Les damos la bienvenida a este subprograma Apacigol TV, un espacio creado por la asociación para que ustedes, los ciudad bolivarenses, conozcan el funcionamiento de nuestra empresa. Mi nombre es Adrena Velázquez y los invito para que se queden en este subprograma. Con motivo de la pandemia a nivel mundial y conociendo los lineamientos dados a nivel departamental, nacional y local, los dejo en compañía de la directora ejecutiva Sandra San Martín y del presidente de la Junta Directiva, quien les dará a conocer la circular que aplaza la asamblea que estaba pendiente por realizar el próximo 25 de marzo. Cordial saludo. Apacigol, teniendo en cuenta todas las recomendaciones que desde el Gobierno Nacional y las disposiciones que desde la Administración Municipal nos han impartido en esta etapa de contención de esta pandemia que ya está desafortunadamente a nivel también departamental, hemos tomado una decisión que queremos en esta oportunidad compartir con todos nuestros asociados y obviamente usuarios. Me voy a permitir dar lectura a una circular que fue expedida el día de ayer y que tiene que ver con el aplazamiento de nuestra Asamblea General Ordinaria que estaba convocada para el próximo miércoles 25 de marzo. En atención a las recomendaciones de prevención por parte de la Organización Mundial de la Salud, la resolución número 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y la Protección Social, en la que se declara la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, el Decreto Municipal número 0044 del 16 de marzo de 2020 expedido por el señor alcalde Mauricio Márquez Valencia, en aras de prevenir y contener el COVID-19 a nivel local, teniendo en cuenta las medidas rápidas y excepcionales adoptadas, entre ellas todas las reuniones de más de 50 personas quedan canceladas, eventos que deberán evitarse a partir del 12 de marzo de 2020, la Junta Directiva de la Asociación Antena Parabólica de Ciudad Bolívar a PASIVOL, en compañía de la Junta de Vigilancia y la Dirección Ejecutiva, resuelven aplazar la Asamblea General Ordinaria, que había sido convocada para el próximo 25 de marzo, a las 4 de la tarde, hasta nuevo aviso. Este aplazamiento será hasta que las condiciones sanitarias y gubernamentales lo permitan y la nueva fecha será dada a conocer de forma oportuna. De esta manera, contribuimos al cuidado de nuestros asociados, amigos y colaboradores para evitar la propagación del COVID en nuestro municipio. Atentamente, Junta Directiva, Junta de Vigilancia y Dirección Ejecutiva. Para recordarle a todos los asociados de asistir a la Asamblea apenas termine esta situación que tenemos de pandemia, les estaremos avisando, como dijo doña Sandra en su comunicado, cuándo es la fecha, con mucha anticipación. Y queremos que, como tenemos derechos y deberes, los hagamos valer y cumplir. Por último, les queremos hacer a todos nuestros televidentes la recomendación de que continuemos acatando las medidas que se han establecido para que esta situación pase positivamente lo más rápido posible. Y pedimos disculpas a todos nuestros asociados por la situación, pero es algo que se sale completamente de nuestras manos. Estén muy atentos porque a través del Canal 4 les estaremos informando la nueva fecha de la Asamblea y otro tipo de información de interés general. Los invitamos para que estén muy atentos de nuestro Canal 4, pues aquí les estaremos entregando información muy importante acerca de este tema. Ahora, los habitantes de la urbanización Villa Manuela pueden adquirir nuestros servicios de televisión e internet. El líder del área de redes, Darío Restrepo, ampliará esta información. Para Apacibol TV y para toda la comunidad le damos un parte positivo donde Apacibol le seguirá prestando los servicios normalmente como lo hemos traído hasta ahora, a pesar de la contingencia que tenemos a nivel nacional, a nivel municipal y a nivel mundial. También quiero reiterarles y contarles de que las urbanizaciones Villa Manuela ya tiene el cableado que respectivamente necesitábamos para tener internet y televisión en este punto. Así que ya esta comunidad puede disfrutar de Apacibol en el momento que requieran el servicio. Lo que hicimos para esta urbanización fue tirarles una fibra óptica donde vamos a llevar un sistema jipón, o sea, fibra a la casa, donde van a tener la posibilidad de tener un buen internet y una buena televisión. En este punto donde estamos en estos momentos, en Villa Manuela, se tiró inicialmente un cableado, fibra óptica por la postería, que viene desde la parte de abajo. Entramos a la urbanización también por la postería, por la parte de afuera, y ya a cada bloque se le coloca una NAP, que es donde vamos a alimentar estos servicios a la comunidad que vive en cada bloque. Inicialmente lo tenemos en el 8, en el 7 y en el 11. Al momento que vayan entregando otros bloques, le vamos también a ir colocando la fibra óptica para que la gente disfrute de los servicios de Apacibol Televisión. También es de reiterarles de que si la comunidad en general tienen algún inconveniente, algún problema con el internet o con la televisión, es sino que se comunique con Apacibol al 841-2187 extensión 101 o al 310-414-1488, ya que estamos prestando los servicios normalmente a toda la comunidad. Tengan en cuenta que estos dos servicios llegan hasta sus hogares a través de fibra óptica por el sistema G-Point. Nuestro municipio cuenta con un medio de comunicación muy importante a través de nuestro Canal 4. Es por eso que ante la contingencia del COVID-19, invitamos a todas las entidades públicas para que hagan uso de nuestro canal y nos entreguen información de interés para toda la comunidad. Es así como el Canal 4 ha querido hacer su aporte para que este tema del coronavirus en el municipio sea un poco más llevadero. ¿De qué forma? Muy sencilla. Se ha hecho, se ha realizado conversaciones tanto con el Secretario de Educación, tanto con el mismo hospital, con el señor alcalde, con las diferentes secretarías de la Administración Municipal, poniéndole el canal a su disposición para que estén informando a la comunidad de todo lo que tenga que ver con el coronavirus. Tanto a nivel nacional, como son los decretos o las medidas que vienen desde la presidencia y la gobernación, como en el tema local. A la Secretaría de Educación, precisamente, Canal se le puso a su disposición para que aquellos docentes, aquellos docentes que desearan dar una clase o llegar a sus alumnos a través del Canal 4, lo hicieran. Simplemente era ponerse en contacto con nosotros, agendar la grabación de su clase, avisarle a sus alumnos, o buscaríamos la forma, estaríamos a través de los clasificados, contándonos a la comunidad o a través del banner, la parte inferior de las pantallas, diciéndole cuándo estaríamos emitiendo una clase y de qué tipo, para qué alumnos de cualquier institución educativa. De esta forma, en la parte formativa, para que los alumnos no se alejaran del todo de los docentes. Entonces, con el tema de la iglesia, nos acercamos también al del párroco, al del señor cura párroco, Jaime Restrepo, y precisamente se le puso el canal a su disposición. Es así como, pasado martes, usted vieron en directo la transmisión de la misa de María Santísima. Y de ser posible, de suspender o cerrar el templo, el canal estaría llevando más misas, más eucaristías a través del Canal 4, estaría modificando toda su parrilla, toda su grilla de producción, con el fin de llegar a sus hogares con esta parte tan importante y esencial para muchos de ustedes. Si el domingo, por algún motivo, el próximo domingo o más adelante, llegarán a decir, hay que cerrar el templo como tal, hombre, pues el Canal 4 estará ahí, y ténganlo por seguro, que muchas de las misas del día domingo, todas las de semana, se estarían transmitiendo a través del Canal 4, para que esté pendiente y usted desde su casa pueda celebrar la eucaristía de una forma diferente, pero con el sacerdote al frente. A la parte, con el hospital, también estuvimos conversando, inclusive ustedes han visto que en el recurso de la semana han salido varios boletines. Es así como una terraza, ahorita a continuación, estará saliendo el subgerente de la de su hospital a merced, hablando de las medidas que se han adoptado por parte de la institución. Entonces, contarle a la gente que Canal 4 está ahí, pendiente, para llevar toda la información que ustedes necesiten, que requieran, y lo que vaya llegando, que en la medida de las posibilidades, utilicen el Canal 4 y nosotros nos enteremos. Porque, no ganamos nada, con tener nosotros toda la voluntad de llevar la información hasta sus hogares, si a nosotros nos llegan, o no se nos hace saber, o no nos invitan, para que estemos en esas actividades. De esta forma, Canal 4 quiere apoyar, quiere contribuir para que la estadía en sus hogares, que a propósito invitamos para que en este tiempo no se tomen como unas vacaciones, como un tiempo de descanso, sino para estar en familia, para que compartamos entre todos y evitemos de pronto una propagación de esta enfermedad en nuestro municipio. Recuerden que la mejor herramienta, la mejor medicina es evitar el contagio. Canal 4 siempre estará con ustedes y para ustedes. Hasta pronto. Cualquier queja, reclamo, sugerencia o felicitación nos la puede hacer a través de nuestro correo electrónico apacibol arroba hotmail punto com o nuestra línea telefónica 841 21 87. también a través del celular 310 414 1488. Hasta aquí nuestro programa Apacibol TV. Espero que los temas aquí tratados hayan sido de su interés. Nos acompañó Adriana Velázquez. Hasta pronto. Hasta pronto.